Bueno, últimamente he descubierto que me gusta mucho hacer el ganchito en forma de rombo. Ahora estoy haciendo esto que yo le llamo de forma de hexágono con flor o algo así. No muy cerrada la flor, la verdad. Bueno, total, que lo he usado por ejemplo para hacer ese collar. Me parece que ha quedado muy bonito. Está cosido encima de una tela negra. Y cuando lo pones encima de un fondo blanco, pues resalta mucho con una camiseta. Y ahora estoy haciendo otros porque me voy a hacer, no sé si un bolso o una camiseta. Total, que se hace en siete vueltas. La primera vuelta son puntos enanos. Sobre una cadeneta de ocho, luego he trabajado dieciséis puntos enanos. La segunda vuelta son hacer unos arcos. Cada arco se hace con seis cadenetas. En total tienes que tener seis arcos. Que es donde luego se van a formar los pétalos. La cuarta vuelta es que en cada arco haces cinco puntos altos. En la siguiente, y para unir un arco con el otro, pues haces cuatro cadenetas. Y luego, según vas aumentando las vueltas, vas subiendo los puntos altos y también los arcos. Y la gracia está en que en la última vuelta, pues trabajas esa especie de, haces unas cadenetas de más, justo encima del pétalito. Entonces le da la forma de, pues de hexágono más marcada. Bueno, pues creo que la labia no es lo mío. Luego otro día, si tengo tiempo, pues igual os lo voy haciendo sobre la marcha. Espero que con verlo, pues podáis guiarlo. De todas formas sabéis que mi marca es un poquito a mi manera. Así que cada uno de vosotros también podéis hacerlo un poquito a la vuestra. Espero que os guste.